Buenos días, hermanitos. Me da mucha alegría saludarlos otra semana más. Que Dios nos permite, ¿verdad? Comunicarnos y estar con vida, respirando, trabajando unos, otros en casita. Bendito sea Dios. Bueno, mi señor Jesús, en esta semana quiero saludar a Rosario Baez, a nuestra hermanita Rosario Baez, a nuestra hermanita Rocío López Ocaña, a Kevin, y a Ida Ki, y del Ki a Costa. Bueno, muchos saludos a todos ellos también y que Dios me los bendiga. Vamos a empezar esta semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leerles el día de hoy el versículo del día. Para todos ustedes, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos hable en estas palabras, ¿verdad? Tanto a ustedes como para mí, porque yo también voy aprendiendo de todo lo que voy leyendo y lo que les voy hablando también, y me llena el Espíritu Santo, y pues es tanto para ustedes como para mí. Un aprendizaje, la palabra de nuestro Señor. Bueno, en esta ocasión les voy a leer Joel, capítulo 1, del versículo 2 al 3. Joel, capítulo 2, digo, versículo 2 al 3. El capítulo es el 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, oigan esto, ancianos, escuchen todos los habitantes del país. ¿Ha sucedido algo semejante en sus tiempos, en tiempos de sus padres? Cuéntenselo a sus hijos y a sus nietos y a las generaciones venideras. Palabra de Dios. Bueno, mi Señor Jesús, ¿verdad? Aquí yo lo tomo así, que el Señor Jesús nos invita que le hablemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros bisnietos, de todo lo que está pasando en este momento, en este mundo. Pero que también les platiquemos de nuestra niñez, de los tiempos de antes. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué pecados nuevos han surgido? ¿Qué falta de moralidad se ha perdido? Para que ellos vayan y mediten también. Ellos también en sus reuniones de jóvenes, ¿verdad? De jóvenes papás, de jóvenes esposos, de jóvenes en las escuelas. Platiquen y digan, oh, sí, mi mamá, mi abuelita me contaba que en aquellos tiempos, pero sobre todo del amor de Dios, del perdón de Dios, ¿verdad? Del respeto que se le ha perdido a nuestro Señor, de todas estas cosas que vienen y que nos hacen dudar de nuestro Señor, que si está vivo, que si no está vivo, que si realmente murió por nosotros. Todo eso. Entonces, hermanito, yo los invito a que se unan en familia. Cuando vayan a tener una reunión familiar, ya sea por un cumpleaños, por un funeral o por algo que tenga que estar reunida la familia, pues allí se hable de nuestro Señor. Sin peleas, sin peleas, sin peleas, con paz, con tranquilidad, que platiquen de los años de antes y de estos años, para que así nuestros hijos también, nuestros nietos, vayan enlazando, vayan comprendiendo y entendiendo el amor de Dios. Para que ellos también, el día de mañana que nosotros faltemos, ellos busquen a nuestro Señor. Ellos digan, oh, mi mamá, cómo la miraba rezando, cómo la miraba con ese rosario, cómo la miraba llorando, pidiendo por uno o por otro. Y ellos, cuando tengan un problema, ya saben a dónde acudir, a dónde ir. Y sobre todo, si les enseña uno esas oraciones del corazón, esas se quedan ahí, imprentas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ellos, un día, las van a decir. Que las digan con ese amor, con esa intención, con esa profundidad del corazón, cuando ellos lo necesiten. Y sobre todo, cuando ellos lo den a otras personas, a otros hijos, a otros nietos, digan, mi abuelita, mi tatarabuela, mi abuelo, mi tía. Ellos me enseñaron cómo doblar rodilla, cómo hablarle al Señor. Bueno, hermanitos, que Dios me los bendiga, que bendiga a todas sus familias, que me los ilumine. Para cada problema que tengan, hablen con Él, platiquen, y Él les dará un buen consejo. Que Dios me los bendiga, hermanitos, los quiero mucho. Este es el grupo del Ministerio de Sangre y Agua. Y a todos los invitamos a que nos vean. Y a los que nos están viendo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.